Música Estamos entregándoles este PAN como un apoyo y un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo por representar de la mejor manera a nuestro país. Es una manera fundamentalmente de apoyarlas, de reconocer el esfuerzo que están haciendo, la disciplina que están teniendo en su entrenamiento para poder participar en las Olimpiadas. Se pasan seis, ocho horas en la alberca, no es una disciplina sencilla, un entrenamiento fácil, es duro, pero es con la intención de poder representar dignamente a nuestro país y lo menos que uno puede hacer es reconocer ese esfuerzo y apoyarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, es un apoyo simbólico, un estímulo para el esfuerzo y el trabajo que ellas desempeñan con estos PAN que les estamos entregando, simplemente es eso. Esa es la intención y que sientan que hay gente que la reconocemos, que estamos dispuestos a respaldarlas para que sigan adelante. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.